La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestra mente A lo largo de la historia la orden Ha habido adaptarse a los tiempos Para luchar contra las nuevas formas de caudidad Tal como rezan sus actuales En los países de 4 con 10 África, Asia, América y Europa Donde los planes y modos para mantenerla Desenrollan su actitud Vengo de día a todos los años Adiós Donde los planes de la Iglesia Donde los planes de la Iglesia Lasstaticas son tienes que he Movatas Los planes de la Iglesia Y hoy en la Iglesia Las probabilityas que permita la Iglesia Por María, Madre mía, oh consuelo de libertad. El papá vivía, a la patria se desvía. Con el ámbito de la niña mía, las grandezas que vivían. Disportados, ya los envían, sus pinesas modifican. Comunidad de la niña, las grandezas que vivían, las grandezas de la niña mía, las grandezas que vivían. Comunidad de la niña. ¡Gracias!